Es muy simbólica porque es una zona donde todos los grupos armados ilegales que han actuado en el país hicieron presencia acá, dejaron víctimas, acosaron a la población, desplazaron gente, desaparecieron gente, secuestraron, extorsionaron, desde las FARC, el ELN, los paramilitares, las bandas criminales que hoy actúan. Entonces es muy importante poder reconocer a las organizaciones de víctimas del Magdalena Medio, poder conocer su realidad, poderlas acompañar y apoyar en las dificultades que han tenido para que la ley de víctimas llegue con más fuerza, para que haya avances en la reparación colectiva, en el acceso a la verdad, a la reparación, a la no repetición y para que la institucionalidad local, la gobernación, las gobernaciones, las alcaldías, los consejos municipales, los diputados, adquieran conciencia de la importancia que tiene este tema para la reconciliación y para la paz. Sostenible que todos aspiramos a tener. Si no hay paz acá en el Magdalena Medio, será imposible la paz en Colombia. ¿Cuáles fueron los reclamos más dados hoy por las víctimas aquí en la Comisión de Arquídea? Bueno, los problemas de seguridad que tienen las víctimas, a medida que avanza el proceso de ley de víctimas y de reparación, de restauración de la tierra despojada, pues se generan mayores problemas de seguridad para las víctimas y sus organizaciones. Hay amenazas, hay acoso por parte de estos grupos que no quieren perder sus tierras. Entonces, es muy importante hacer un gran esfuerzo en protección. Es muy importante hacer esfuerzo en vivienda. También han reclamado vivienda, han reclamado oportunidades de emprendimiento, de generación de empresa y de acceso a formación. Es muy importante ver cómo las víctimas no quieren ser asistidas, no quieren ser objeto de una limosna, de una ayuda asistencial, sino lo que quieren es tener oportunidades de formación, de acceso a crédito, a emprendimiento. Y el SENA y otras instituciones tienen que darle esa posibilidad a las víctimas para que vuelvan a ser dueñas de su destino. Senador, les...